96.5 FM Cerro de Nico Pérez Desde Nico Pérez, Florida, Uruguay, al mundo Mucha música, información, alegría Siempre junto a las instituciones de la localidad Somos 96.5 Cerro de Nico Pérez Con su potente transmisor y su antena de 60 metros Cubrimos toda la zona y departamentos vecinos 18 años, 18 años junto a ustedes 18 años de la primera radio de 96.5 Cerro de Nico Pérez Modernos Estudios Con la mejor programación Somos 96.5 Cerro de Nico Pérez Su primera emisión fue un día 3 de enero de 1996 Con la voz de su fundador Yo no le pido al señor que me regale un montón de años Le pido nada más que el tiempo justo para ver instalada la nueva planta emisora Y a M Y dejarle al pueblo lo más moderno en radiodifusión Y también las felicitaciones por todo lo que han hecho y el trabajo de ustedes El esfuerzo que yo siempre más o menos estoy al tanto escuchándolos y todo lo que han hecho a través de las radios Y bueno, y eso tan lindo que han hecho esa amistad Que han hecho con Matías acá, con las dos radios Y bueno, y las grandes felicitaciones para ustedes Porque uno que ha estado frente a lo que es una radio o dos radios Sabe lo que es este trabajo Elvio Erasú A las 13 horas 96.5 Cerro de Nico Pérez Por primera vez al aire Hace 18 años Festejemos Somos la primera radio del pueblo Somos 96.5 FM Cerro de Nico Pérez Para ustedes Para ustedes La primera radio de su pueblo 96.5 Cerro de Nico Pérez